Yo el primer llamado que hago es a la gente allá afuera, a los que estas senadoras y senadores representan. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Llevamos 11 años viviendo en el horror. Este año ha sido, o apunta para ser el más violento. Yo tengo hijos, yo no quiero vivir en un país así, en un país que normaliza este nivel de violencia, de impunidad, donde los derechos humanos no son prioridad. Yo creo que los militares en este país, las policías, los ciudadanos, todos merecemos una ley a la altura de lo que estamos viviendo. Si no se trata de detener las cosas para que no haya una ley, claro, todos reconocemos que algo tiene que cambiar. Pero tiene que cambiar con la pluralidad que este país se merece. Tiene que cambiar un país que no escucha las voces que están en contra. No es un país sano, nos tenemos que enriquecer de esta diversidad. Hoy es increíble la cantidad de llamados a detener este proceso acelerado que lo único que hace es levantar sospechas. Todos queremos una ley, todos queremos vivir en un país donde no nos dé miedo viajar, donde no nos dé miedo recorrerlo por las noches, donde todos queremos vivir en un país donde les podamos decir a nuestros hijos, sí, sal al parque, no pasa nada. Yo quiero ese país y yo quisiera que escucháramos a las voces calificadas. No podemos repetir errores que se cometieron en Centroamérica, en Argentina. La militarización de un país no es la solución. La limpieza. La limpieza. La limpieza. Gracias por ver el video.